La oreja de Bangkok actúa en directo y aquí en el Palacio de Euskalduna vamos a ver si podemos estar con ellos y nos contestan a un par de preguntas. Epi tío, vale ya de seguirme que llevas todo el día como una lava pegamí, pues al final va a ser cierto eso de que hablas ya a ti o gusta la carne con tomate. Chicos, estáis aquí en el Palacio de Euskalduna, bienvenidos a Bilbao. ¿En qué consiste el concierto que nos vais a ofrecer esta noche? Bueno, pues es un concierto de música y por supuesto, como no podía ser de otra manera, pues basado en las canciones, que son las protagonistas, que siempre han sido las protagonistas y que por supuesto volvemos a poner ahí para que la gente disfrute. ¿Canciones de A las 5 en la historia o también de discos anteriores? Pues obviamente es la gira de A las 5 en la historia, así que será el protagonista, pero estarán presentes todas las canciones que han sido importantes para los fans en la historia del grupo claro. Leiria, ¿has podido tú sentir ya el calor de los bilbaínos en propias carnes? ¿Te has dado una vuelta por la ciudad? ¿Has visto si se te echaban encima? Pues la verdad es que de momento, de momento, para mí va a ser la primera actuación en Bilbao y de momento me han traído directo a la Euskalduna. ¿No has podido ver ni la ciudad ni nada? Hombre, otras veces sí, cuando he venido otras veces sí, pero hoy en concreto no me han llevado y sé de buena tinta que hay buenos pinchos en Bilbao. Espero que me lleven. Pues ese es un plan alternativo que podéis hacer después del concierto. Bueno, me encantaría, voy a dar una vuelta por ahí, vamos, yo creo que todos hemos estado muy bien desde aquí en Bilbao, los vecinos y... Ahora creo además que estos días está viendo muy buen ambiente, mañana el partido, entonces va el buen ambiente, o sea que igual nos animamos y le damos una vuelta por ahí. La mariposa, la estrella polar, que viene sola y muy solita se va, seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre comodidad, seré inmortal. Llenazo total esta noche también, ¿nos esperabais un éxito como el que estáis cosechando en estos momentos? La verdad que está yendo todo mucho más rápido de lo que creíamos, nosotros sabíamos que íbamos a seguir disfrutando de la música, porque es nuestra pasión, pero creíamos que iba a ser otro nivel. Y nos hemos encontrado con que la gente ha empezado a escuchar canciones, ha dejado historias alrededor de nosotros y las canciones han llegado y estamos como si no hubiera pasado nada y el grupo pues siguiera con un punto de aparte, pero siguiera con su trayectoria y con su historia. Y después de singles, como el último Vals o Inmortal, ¿con qué vamos a encontrarnos ahora vuestros seguidores y fans? Pues todavía no lo tenemos, claro, la verdad es que está ocurriendo una cosa muy especial con una canción del disco, que no es single todavía, no está claro, no está confirmado, pero por su significado y por ser una canción pues especial musicalmente y por el tema que trata, pues está teniendo muchísima difusión, ella sola, está sonando mucho las radios, entonces la verdad es que se está convirtiendo en single ella sola. La canción es jueves, cierta vez sí. Y a partir de ahora, ¿qué tenéis en mente? ¿Más conciertos, gira, llega el verano, esperemos que vuelva el tiempo? Esperemos, sobre todo el buen tiempo, hace falta, no, empezamos ya la gira, empezamos el domingo, con Sebastián, hoy segundo concierto de la gira y bueno, domingo, Pamplona y suponemos que sabemos que va a haber como unos 70 conciertos, lo que no sabemos todavía es exactamente qué días, dónde, pero sí, vamos, hay una gira por delante que nos tendrá hasta finales de año ocupados y la verdad con muchas ganas. El mejor plan posible ahora mismo es ir, a ver, mañana a la Atleti, ¿no? Esto no hay ninguna duda. Pero ese no es un plan de Donosti. Bueno, pero vale, vale, pero ya iremos. Creo que va a haber muchos Donostiarras pegados a la tele viendo el partido. ¿Es bueno o malo? Apoyando a la Atleti. ¿Por qué pensabas una cosa diferente? No sé, pensé que era para reírse de la desgracia o alguna cosa así, en caso de que fuese mal. ¿De cuál? ¿De la nuestra? No, nosotros tenemos nuestros propios problemas, tenemos un objetivo muy claro este año, estamos en una situación un poco complicada, pero estamos convencidos de que vamos a sacar la cabeza y no es bonito reírse del vecino cuando el vecino se puede reír de ti. Así que vamos a apoyar mucho a la Atleti y más todavía a la Real.